Prokofiev ha sido uno de los operistas más importantes del siglo XX y El Ángel de Fuego es la tercera de sus siete operas, siete operas compuestas, digamos, profesionalmente, porque hay trabajos anteriores, ¿no? Entonces, Prokofiev es hijo de una familia pudiente, de retenientes, la madre le enseña a tocar el piano, claro, luego ir al conservatorio, lógicamente, entonces con diez años tiene su primera experiencia operística, que es que va a Moscú al teatro y ve, pues entonces que ve el Fausto de uno, que claro, luego resulta que en El Ángel de Fuego van a aparecer Fausto y Mephistófeles, dicho sea de paso, El Príncipe Igor de Brodín y además un ballet que es La Bella Durmiente de Tchaikovsky. Entonces se queda tan absolutamente fascinado por lo que ha visto, que en cuanto vuelve inmediatamente compone una ópera, él, que se llama El Gigante, que son tres actos, o sea, seis escenas, con piano acompañada, que, bueno, se representa en el ámbito familiar. Y el año siguiente vuelve al teatro otra vez, pero ahora a San Petersburgo y ve La Vida por el Zar, de Glinka, y La Rusalca de Dargominsky, que además es una obra que le impresiona muchísimo, o de hecho él intentará luego una rusalca, ¿no? Entonces, bueno, entre 1900, que tiene diez años, y su primer opus, digamos, ha escrito ya profesionalmente, que es Madalena, el opus 13, que lo acaba en 1913, pues aparte del Gigante a la que me acabo de referir, escribe, inicia, solo hace tres escenas, una obra que se llama La Isla Desierta, que es sobre Robinson Crusoe, luego fiesta en tiempos de crisis, perdón, en tiempos de peste, que es sobre la obra homónima de Pushkin, de la que hace solamente una escena, y luego una hundine sobre la motfoque, que claro, lógicamente está muy influida por la hundina de La Rusalca de Dargominsky, y luego ya la primera obra que él le pone, un número de opus, se llama Madalena, que el personaje principal, bueno, se puede ver claramente que es una, digamos, previsión de lo que luego va a ser la renata del Ángel de Fuego, y una idea ya que está ahí casi materializándose. Entonces, bueno, esa obra él no la llega a orquestar, la orquestará Olinda Unes, y se estrenará ya en 1971, de muchos tiempos después del fallecimiento del compositor. Y luego, bueno, pues sus siguientes óperas escritas profesionalmente son El Jugador, que tiene el Opus 24, que se estrenará en Bruselas en La Monet en el año 29, El Amor de las Tres Naranjas, el Opus 33, que lo estrenará en Chicago, lo dirigirá el propio Prokofiev, en el año 21 lo estrenará, y luego ya la tercera, que es El Ángel de Fuego, que es El Opus 37, que, bueno, en vida de Prokofiev no se va a estrenar. Y luego ya vendrán Semión Kotko, El Opus 81, Desposores en el monasterio, Guerra y Paz en el año 91, que el primer proyecto es gigantesco, son casi siete horas de ópera, hay que verla en dos tardes, en fin. Y luego la historia de Nombra Real, El Opus 117, que se estrenará en Leningrado en el año 48. Es un viejo conocido de este teatro, Prokofiev, porque aquí se ha visto El Amor de las Tres Naranjas en el 2006 y Semión Kotko en versión de concierto ese mismo año, precedidas por la versión breve, solo de tres horas, en el año 2001 de Guerra y Paz, que por cierto tuvo por protagonista a una magnífica Ana Netreco en el papel de Tatiana. Entonces, bueno, Prokofiev está la de Rusia por primera vez en 1913, va a Francia, va a Inglaterra, va a Ginebra, y en Francia ve el estreno de la consagración de la primavera, ve El Pájaro de Fuego y ve el Daphne y Ciclo de Rabel, que por cierto no le gusta. O sea, curioso, él ya es un pianista virtuoso, que en fin, está dando conciertos con mucho éxito, ¿no? Luego, bueno, dos conciertos, el segundo y el tercer concierto de piano, van a entrar inmediatamente en el repertorio de todos los grandes pianistas, él los estrena en esos años, y entonces Diaghilev le estrena, le encarga una ópera, que será Ala y Loli, de la que luego él hará una versión, digamos, sinfónica, una suite, que es la suite Escita, que es una obra luego que se ha hecho popularísima, en un estilo muy violento, muy fobista, y en el año 18 Lunacharsky le da permiso para ir a Estados Unidos, va a Estados Unidos atravesando Siberia y luego a Japón, y de Japón a Estados Unidos, un viaje, en fin, medio, más que trasatlántico, ¿no?, transoceánico, y entonces en el año 19 conoce a Cleofonte Campanini, que le encarga precisamente el amor de las Trenarancas, aunque luego no lo estrenará, él lo estrenará el propio Prokofiev en el año 21, regresa en el año 27 a la URSS, ya ha terminado el Ángel de Fuego para entonces, pero no se establecerá definitivamente allí hasta el año 36, y además será recibido absolutamente como un héroe, ya es un pianista de fama internacional, virtuoso, ya digo que ha estrenado conciertos segundo y tercero, que se han hecho, han entrado en repertorio inmediatamente, entonces Prokofiev comienza a escribir el Ángel de Fuego inmediatamente después de acabar el amor de las Trenarancas, estamos en 1919, estamos en Nueva York, y entonces Prokofiev pasa por una librería de viejo y encuentra un ejemplar de la revista de los simbolistas, que se llama Viesi, que quiere decir escamas, y ahí se encuentra un ejemplar de 1907, la revista se ha editado entre el año 1904 y 1909, estamos en el diez años después, y entonces Prokofiev encuentra un ejemplar de un número aislado de la revista, y ahí se encuentra con que en folletón se ha ido publicando pues una novela de Brusov, la que va a dar pie a la ópera, ¿no?, Maleriyakolevich Brusov, que es la figura dominante del simbolismo ruso y que es precisamente el que edita la revista, entonces la novela la ha ido editando por fascículos, en la revista, claro, Prokofiev no lo puedo leer más que un capítulo, y se queda fascinado, y entonces va a ser pues una persona que ha conocido precisamente en Estados Unidos, que es Boris Samuilenko, que es un antiguo oficial del ejército ruso, pero de los rusos blancos, que ha tenido que exiliarse a Estados Unidos, y este Samuilenko es el que le va a proporcionar un ejemplar de la norma completa, y entonces ahí surge la fascinación de Prokofiev por el ángel de fuego. Claro, el ángel de fuego está escrito por Brusov a partir de una relación amorosa, podríamos decir, triangular, que va a tener él con una escritora también eminente del grupo de los simbolistas, que se llaman Nina Ivanova Petrovskaja y Boris Belli, que él se hace llamar Andri, pero bueno. Entonces, esa relación, digamos, triangular, se inscribe en un periodo muy importante para Brusov, que es justamente el que viene de la guerra ruso-japonesa de 1904 a la primera revolución de 1905. El propio Brusov lo ha dicho muy bien, dice que ese periodo, para mí, dice, fue un tiempo borrascoso, jamás había experimentado tales pasiones, tales tormentos, pero tampoco tales alegrías. La mayor parte de esas experiencias está en mi libro de poemas, Stefanos, pero también en la novela El ángel de fuego. Y efectivamente, pues de ahí sale la cuestión y de ahí sale también la fascinación de Prokofiev por la obra. Entonces, Brusov trata la novela un poco como Cervantes el Quijote, que dice que no lo ha escrito él, como es sabido, que lo ha escrito un árabe que se llama Cidia Mete Benengeli. Entonces, Brusov hace lo mismo. Dice que la novela no es su novela, que es el texto escrito por un Lanskenete del siglo XVI y que él, bueno, pues lo va a editar. Entonces, juega con esa misma ambigüedad de que el autor no es él. Entonces, el texto, la novela arranca, se supone que es el texto que ha escrito el Lanskenete, Lanskenete, bueno, pues como se sabe, es un soldado de fortuna alemán que luego se pasaron a los tercios españoles, ¿no? Entonces, el supuesto autor arranca la novela diciendo lo siguiente. El ángel de fuego o la verdadera historia relatada por el diablo apareciéndose una muchacha a la que sedujo con varias y muchas obras pecaminosas, prácticas impías de magia, alquimia, astrología, ciencias cabalísticas y nigromancia. Del juicio que dicha doncella sufrió bajo la presidencia de su eminencia, el obispo de Treveris, o sea, de Trier, así como sus encuentros y discursos con el caballero y tres veces doctor Agripa von Nettelsheim y con el doctor Fausto compuesta por un testigo ocular. El doctor Fausto, claro, va a ser el de Goethe, aunque el personaje es mucho más antiguo, pero la referencia es el Fausto de Goethe. Y en cuanto al Agripa von Nettelsheim, es un personaje histórico de verdad, es un científico, pero que luego, bueno, pues fue condenado por la Inquisición, se lo acusó de ocultismo y fue torturado y fue encarcelado, en fin. Y las últimas letras o líneas de la novela dicen que su intención ha sido cruzar el sagro límite que separa nuestro recuerdo de la esfera oscura en la que flotan los espíritus y los demonios. Todo esto a Prococio le atrajo enormemente. Prococio siempre había preferido a los simbolistas frente a los futuristas. De hecho, Constantin Balmond, por ejemplo, es el autor de la mayor parte de las canciones de Prococio que están hechas sobre textos de Balmond y otras obras, como el Siete son siete, en fin. Entonces, lo que le atrae, claro, pues esa mezcla de neonirismo, de satanismo, al mismo tiempo, pues el lao, ese como no se sabe sinístico, Prococio en una entrada de su propio diario. Fechada el 12 de diciembre del 19, dice lo siguiente, se va a poner a componer la obra, la música, nada, unos días más tarde. Y dice, he leído toda la novela una vez más de un extremo al otro. Podría convertirse en una ópera fascinante y poderosa. Hay expresión, en dramatismo y terror, pero hay que evitar tanto al diablo como cualquier aparición sobrenatural, porque se corre el riesgo de convertir la obra en una simple mascarada. Luego, más adelante, dice, la dificultad es que toda la ópera está basada solamente sobre dos personajes. Si jamás salen de escena, no será posible encontrar ningún cantante. Claro, esto es lo que le va a llevar luego a introducir dos escenas, que son escenas que están muy bien, pero que rompen el curso de la acción, que es el encuentro con Agripa von Nettelsheim, a la que me acabo de referir, y otra escena que tiene lugar entre Fausto y Mephisto, Mephistófeles, que además Prokofiev, con un cierto aire sarcástico, ha cambiado las tesituras de los personajes. Es decir, aquí el bajo es Fausto y el tenor es Mephisto. Bueno, Prokofiev empezó a trabajar en Nueva York el 2 de diciembre de 1919. O sea, había terminado de leer la novela y ya se puso a componer, tres días después de acabar la novela. Y el 20 de enero del 1920 ya ha escrito algunos temas, ya tiene escrito el libreto, porque el libreto es del propio Prokofiev, ya tiene escrito el libreto, es todo el primer acto. Y entonces consigue una reunión con el principal director del Consejo de Administración del Metropolitan para someterle al proyecto. El proyecto, sin embargo, se va a concluir mucho después. El trabajo principal va a tener lugar de 1919 a 1927 y lo va a hacer todo el grueso de ello en una localidad alemana que se llama Ektal, muy próxima a Bramergau, que es donde se hace esta famosa pasión que participa todo el pueblo, que es un espectáculo, que parece ser que Prokofiev llegó a presenciar una de estas representaciones y había conseguido alquilar una villa para dedicarse exclusivamente a trabajar en la ópera, que le habían alquilado pues una familia que se llamaba Bashkirov, que ya le había apoyado en otras ocasiones. Entonces, la composición es contemporánea de su relación con la que luego sería su, vamos, con la que iba a ser su primera mujer, que es Lina Lluvera, que era catalana pero hija de un ruso y, bueno, pues esa relación amorosa es contemporánea con el desarrollo, la escritura de la ópera. En estos momentos, Prokofiev, a través de Lina Lluvera, tiene una fuerte relación con la Christian Science, que había fundado mucho tiempo atrás Mary Baker Eddy. Y aquí, claro, no están de acuerdo los biógrafos, unos dicen que se integró en la Christian Science y otros que simplemente, por interés, por Lina Lluvera, que era la que tenía interés en ello, pues que, bueno, asistió a algunos encuentros. Bueno, sea como fuere, es evidente que tuvo relación con ello. No parece que Prokofiev tuviera conocimiento de ello, pero allí mismo, años atrás, pero no tantos, en 1749, se había quemado viva por brujería a una mujer allí que se llamaba precisamente María Renata, como la protagonista de la ópera. Parece que Prokofiev de esto no tuvo conocimiento, pero bueno, es una de esas coincidencias, pues, sorprendentes y no sé si significativas. Total, que Prokofiev, luego, posteriormente, orquestará la obra, junto, gracias, o apoyado por un alumno suyo que se llama Georg Mikhailovich, Gortchakov, y su hija, que nace en el año 62, la Gortchakova, será precisamente la que luego va a estrenar la ópera cuando se estrene ya por primera vez en la Unión Soviética, y, bueno, en San Petersburgo, en 1991, y ella misma hará ese personaje en los promes de Londres al año siguiente, con un grandísimo éxito. Total, que en 1920, como decía antes, apenas había empezado a componer y ya tiene una relación o pide un encuentro con Otto Kahn, que es el presidente del Consejo de Administración del Metropolitan, y este le monta una reunión que tiene lugar el primero de abril de ese mismo año, del año 20, Prokofiev, por supuesto, no tiene la obra acabada, tiene algunas escenas escritas, y le monta una reunión con Julio Gatica Sacha, que es el director artístico del Metropolitan, y un grupo de directores, entre los cuales va a estar, por ejemplo, Albert Wolf, que es el que luego, años más tarde, estrenará Pedro y el Lobo, que es una de las obras más populares, preciosas, por cierto, de Prokofiev, y entonces, bueno, él, delante de ellos, pues toca lo que lleva compuesto y lo canta, y entonces, bueno, el acuerdo entre todos es que la obra es demasiado difícil y, en fin, que le agradece mucho el esfuerzo, pero que no se pueden comprometer a estrenarla. Entonces, bueno, el año 24, Prokofiev tiene un encuentro con Jacques Ebertot, que es, en este momento, el director del Teatro de los Campos, Elíseos de País, y le propone la obra, y a Ebertot le interesa. Entonces, Prokofiev, como la obra todavía no está terminada de orquestar, y además luego él mismo va a añadir dos escenas, le pide 10.000 francos para concluir la obra, a lo que Ebertot se niega y ahí se queda la cuestión. Entonces, el año 25, en octubre, tiene una propuesta de estreno del Teatro de Colonia, de Köln, pero en ese momento Prokofiev resulta que está en conversaciones con Bruno Walter con la intención de estrenar la obra en la Volkshopper de Berlín. Y a Bruno Walter le parece muy bien, pero la dirección del teatro es la que echa el proyecto atrás, porque, claro, estamos en plena República de Weimar y es un momento en que hay una, bueno, se estrenaron en la época de la República de Weimar, más de un centenar largo de óperas de autores alemanes. Y entonces, claro, estrenar un operador ruso a la dirección del teatro no les parece procedente. Total, que el proyecto, pues, ahí se queda. Entonces, en el año 28, Kusevitsky va a estrenar el acto segundo, claro, en concierto. Y lo estrena, por cierto, junto con la segunda sinfonía de Vladimir Dukelsky y el concierto tiene un exitazo descomunal. Este Vladimir Dukelsky luego se va a hacer muy famoso cuando vaya a Estados Unidos con el nombre de Bernard Duke, que será el autor de muchísimas operetas americanas. Bueno, pues, ese concierto tiene mucho éxito, pero la cosa no va a más. Y entonces, ese mismo año, Prokofius, en vista de cómo andan las cosas, aprovecha los temas principales de la ópera para componer una sinfonía. Es su tercera sinfonía, es una obra magnífica y que la va a estrenar Piedmonté al año siguiente, exactamente el 17 de mayo del 29 en París. Con gran éxito, por cierto. Entonces, en el año 30, la cosa va avanzando y el estreno no se produce. En el año 30, la American Opera Company le propone el estreno a Prokofius y Prokofius al final no quiere porque, claro, es una compañía que en parte son aficionados y teme, claro, sabe que la obra es muy difícil, teme que el resultado artístico no esté a la altura total, que no accede a ello. Bueno, Prokofius ya en el 36 regresa a Rusia, es recibido, ya digo, como un auténtico héroe porque ha triunfado por el mundo como pianista y demás y la partitura es inmediatamente editada por la editora rusa de música, la editora soviética. Pero según es editada, la partitura es guardada en un cajón y no se distribuye porque se considera que es una obra, bueno, pues peligrosa, inadecuada. Claro, esa mezcla de misticismo, que no se sabe si es alucinación, que, bueno, hay una fuerte sujeción sexual también en todo ello, pues todo esto se considera que la obra no es adecuada y al final después de haber sido editada no se interpreta total. El año 53, el 5 de mayo, el mismo día que se muere Stalin, se muere también Prokofius sin haber visto el estreno del Ángel de Fuego. Y el estreno no va a tener lugar ya hasta el año 54, el 25 de noviembre, precisamente en el Teatro de los Campos Elisos de París, pero en versión exclusivamente de concierto, sin escena. Lo va en francés, por cierto, L'Ange de Fuego. Y entonces lo va a dirigir Charles Brook y lo cantan Lucien Marais y Xavier Dupas. Y el estreno ya escénico tendrá lugar en el año 55 en la Fenice de Venecia, en el seno del decimoctavo festival de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea. Entonces, en el año 55, en versión italiana, L'Angelo di Fuoco, que la traducción es de Mario Nordio, por cierto. Y entonces dirigen Inno Sansoño y Dorothy Dow y Rolando Paneray serán los intérpretes de los personajes principales. La dirección escénica es de George Streller, Luciano Damiani será el decorador y el vestuario será de Ezio Frigerio. Y bueno, la primera producción rusa no tendrá lugar hasta 1991, en el Teatro Marinsky de San Petersburgo, que dirige Valeria Gergiev, y que, por cierto, la protagonista es la Galina Gorchakova, a la que me he referido antes, y Sergei Leifert-Kyuk. Y bueno, luego esa producción se va a llevar al Coven Garden, es coproducción con el Coven Garden de Londres, y luego se va a llevar al Metropolitan y a la Ópera de San Francisco. Entonces, claro, el Ángel de Fuego presenta, musicalmente hablando, fuertes diferencias con el estilo de Prokofiev de aquellos años, y mucho más todavía de los posteriores. Por lo que hay que entender que Prokofiev ha sido el iniciador musicalmente del movimiento este que podríamos llamar neoclasicista del periodo de entreguerras. Quiero decir, es todo sabido que el cubismo analítico acaba por destruir la figura y que la reconsideración nueva de la figura, desde una perspectiva nueva, poscubista, se debe precisamente a Picasso cuando vuelve de visitar los museos vaticanos y pinta las tres mujeres en la fuente, un cuadro maravilloso del año 20. Bueno, pues es en ese proceso en el que se inscribiría el neoclasicismo musical, pero en realidad quien lo inicia es el propio Prokofiev, aunque sin ser consciente de ello, que en el año 17 escribe la famosa Sinfonía Clásica. Es una obra exquisita, como él dice, sería como lo que escribiría Haydn, pero en los tiempos actuales, claro, pues una Sinfonía Clásica, pero claro, con un juego, con un picante, digamos, en las armonías, la presencia de notas extrañas al acorde y demás, que le da pues una coloración especial. Y luego inmediatamente será Stravinsky el que, pues dos años más tarde, hará la Pulchinella, que claro, se considera también el punto de partida de ese neoclasicismo, junto con algunas obras de Schoenberg y de Bebern, que claro, recuperan la formalística clásica dentro de una órbita que ya va a ser el paso del latonalismo al serialismo, al docafonismo serial. Bueno, pues en ese proceso, en realidad, musicalmente, quien inicia ese proceso es Prokofiev en el año 17. Entonces, claro, con respecto a esa gramática y a esa, sobre todo, a esa estética, pues el Ángel de Fuego presenta fuertes diferencias. Es una obra clarísimamente expresionista, de una enorme intensidad, de un enorme dramatismo y, sobre todo, la violencia del color orquestal. Son características esenciales. Es claro, es un expresionismo, pero es un expresionismo tonal, no como el atonal de la Escuela de Viena. Pero, claro, es una tonalidad que nunca está demasiado clara y que, además, tiene constantes, muchas disonancias, constante aparición de notas que son ajenas a la escala de la tonalidad correspondiente. La obra es tonal, pero, claro, una tonalidad que está siempre oscilante de una parte a otra. Y, en fin, en todo caso, toda la partitura está escrita sin armadura de clave, salvo dos momentos. Esos momentos que, además, son muy importantes. El momento en que, en el acto segundo, en la escena segunda, la propia Renata habla de ese ángel que se le aparece, que la posee y que no se sabe si es una visión o es una alucinación o si es una presencia demoníaca. En fin, esa ambigüedad nunca se acaba de resolver. Y, bueno, cuando Renata habla del ángel en esa escena del acto segundo, ese episodio está en mi bemol mayor, escrito con tres bemoles en la clave. Es el único episodio, junto con el arranque del último acto, cuando la superiora le habla a Renata y le pregunta por la aparición del ángel. Y, entonces, ahí lo que hay es una larga pedal que ocupa nada menos que 19 compases en andante. Y esa pedal es, precisamente, la nota mi bemol. Claro, es la tónica del recuerdo o de la descripción del ángel que la propia Renata ha hecho antes. Y luego, claro, la presencia de los ostinatos rítmicos, el más inquietante y el más poderoso de estos dos, está en toda la parte final del último acto, con la presencia del inquisidor, que es una constante reiteración de una figura rítmica y, entonces, claro, ese ostinato rítmico, junto con las pedales, pues le dan a la obra un carácter obsesivo, que, bueno, que es, por otra parte, pues uno de sus mayores atractivos musicales, ¿no? En fin, Michel Doriñe, hablando, precisamente, del periodo de composición del ángel de fuego, dice que este periodo refleja una crisis moral muy intensa. Prokofiev, materialista, había sido, sin embargo, educado en el cristianismo ortodoxo, que en aquellos años todavía parecía ofrecer resistencia. El compositor, que siempre había manifestado una fuerza de fascinación por lo maléfico, también se sintió siempre atraído por los temas metafísicos. Esto es absolutamente cierto. En el propio diario de Prokofiev, hay una entrada del 25 de noviembre del 27, cuando ha acabado la primera versión de la ópera, en esa entrada, eso es muy característica, dice lo siguiente, hasta ahora había, que había estado leyendo el Apocalipsis, y dice que hasta ahora el Apocalipsis me había parecido una aglomeración absurda de imágenes incomprensibles, pero hoy han llegado a ser más precisas. Y dice, sería interesante componer una obra de grandes dimensiones sobre el Apocalipsis. Con esto nos da idea de por dónde le circulaba la cabeza a Prokofiev en aquellos años. De hecho, vamos, hay varias obras que están dominadas por esa fascinación de lo maléfico que decía Michel Doriñe, su gestión diabólica, la obra de piano, la suite escita, el siete son siete, la cantata con texto de Balmón a la que me he referido antes, la ópera Magdalena, el jugador, el hijo prorio, y naturalmente, sobre todo, el ángel de fuego. En fin, para concluir, podríamos recordar una famosa frase de Sergui de Aguilev, que es el que la había encargado a la Iloli, de la que luego sale la famosa suitercita y que la había conocido en París en el año 13, que en una entrevista que le hacen en el periódico de Observer, dice, si Stravinsky está vinculado con los dioses, Prokofiev es amigo de los demonios. Efectivamente, ahí en esa ambigüedad y en esa fascinación por lo demoníaco es donde reside el atractivo principal de esta ópera absolutamente fascinante. y en esa ambigüedad la famosa suitercita y en esa ambigüedad